Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es martes 21 de febrero y adivináis dónde he estado, ¿verdad? Me encanta y no me he podido resistir, he estado ahí porque en estos días ha salido una nueva colección cara primavera de Kiko Ya sabéis que Kiko está constantemente, si no es una por mes, más o menos mes y medio como mucho Ya saca colección y esta tocaba cara a la primavera y he cogido algunas cosillas, ya os digo que me parecían interesantes Yo os las quería enseñar, esta colección deciros que es súper extensa, tiene un mogollón de cosas Pero me ha llamado la atención algunas y me las he traído para compartirlo con vosotros y vosotras Mirad, en primer lugar me he traído esta que es la brocha, la única brocha que hay en la colección Los precios os lo dejaré por aquí abajo porque había tantas cosas que no, creo que eran 16 pero no recuerdo muy bien el precio Ya os lo dejaré por aquí abajo, esta brocha sirve para todo, tanto para iluminador cuando lo aprietas así un poco Para el colorete, para las bases, esta parte de aquí para la base y luego la gracia de esto, a ver si no me la cargo y lo puedo quitar esto La gracia de esta brocha que por eso me la he cogido es porque tú girando así un poco tienes cuatro brochas en uno Que me parecía súper interesante cuando te vas de fin de semana o te tienes que retocar porque pasas el día entero en algún sitio y no vienes a comer ni nada Y te lo coges y te coges esta clase de brochas y que te ocupa muy poco en el bolso y súper bien O sea, para no tener que llevar el neceser lleno de brochas, que si una cosa es para una cosa, que si otra brocha es para otra Y así con estas brochas tienes para prácticamente todo y por eso me la cogí porque me parecía interesante Más cositas, me he traído también unos labiales, estos te dicen que tiene por un lado perfilador Y por el otro lado tiene el labial y había seis tonos, yo me he traído cuatro de los seis tonos Me he traído el 2, el 4, el 5 y el 6 Y me diréis, ¿y por qué no te has traído el 1 y el 3? Pues el 1 es, ya os dejaré la foto por aquí, es como un marrón tirando como anaranjado Y no me llamaba mucho la atención Y luego el 3 era como un tipo coral Que sí que es bonito, pero no es uno de mis colores preferidos Y al final me decanté por estos cuatro tonos que me han parecido súper súper chulos A ver si lo consigo abrir Mirad, se presenta así el packaging El packaging ya te va dando una pista de cómo va a ser el labial Por un lado tienes el labial y el perfilador Mirad, aquí este es el perfilador Que esto está súper bien La puntita finita El retracting, no tienes que sacarle punta Ni nada de eso, que a mí esos me encantan Y por el otro lado está el labial Tipo barra Y me encanta Me encanta porque así, pues en un mismo En una misma barra tienes las dos cosas Y este es el 02 Ya os digo que el 1 y el 3 no me lo cogí Este es el 04 Y me ha parecido Yo no sé si es la primera vez Que traen Que traen labiales con perfilador incluido O al menos que yo recuerde, sí Porque no me acuerdo yo ahora De algo parecido a esto, no sé Me suelo coger muchas cosas de Kiko Pero yo este no recuerdo Esta clase de formatos Este es el 04 Este es el 02 El 04 Me han parecido colores súper chulos No sé yo si serían para Para primavera Porque yo considero que estos colores Son para todo el año Dependiendo de la persona que lo lleve Ya sabemos, pero bueno Yo estos me los pongo también en invierno En primavera o en verano Cuando me apetezca más Este es el 05 Que es así un tono ya Como un rosita Mirad que bonito Me encanta Me encanta Ya el packaging Ya nos va dando pistas De De cómo va a ser el tono Sin necesidad de abrirlo Y el 6 Que me ha parecido también Súper chulo Lo voy a poner por aquí Además es que te vas por ejemplo A comer fuera Porque en el trabajo No puedes venir a casa A comer y tal Pues te llevas un labial De estos Que viene Con el perfilador incluido Y no tienes que llevar Tantas cosas en el bolso Ni nada O sea que estoy Súper súper encantada Me encantan Mirad que bonitos Ya os digo que El único que me falta Es el 1 Y el 3 Que no me acaban De llamar la atención Porque no son colores Que suela yo llevar Habitualmente Porque un coral Si pero no es Uno de mis favoritos Y un marrón Como anaranjado Y amarillo No me Tampoco es que Me llame mucho Mucho Así que No No lo he cogido Por eso Y luego Ya os digo Que esta colección Es súper extensa Os dejaré fotos De todas las cosas Estas que hay allí Lo que pasa es que Se les ha ido un poco La pinza a Kiko Cada vez está más caro Yo sé que hay cosas Que sí que merecen la pena Y hay otras que Bueno En fin Hay que pensárselo Si queremos invertir En esta clase de De cosas Porque no es La verdad Barato Pero bueno Luego me he traído Hay unas Sombras en barra Que viene con el Denillador Incluido Estos sí que han venido Si no son todos los años Bastantes años seguidos Esto es una maravilla Tú te haces Como lo de los labios Tú te llevas Una de estas De labios Con perfilador Y uno de estos Con delineador Y sombra Y No te hace falta Ni brocha Ni nada O sea que Muchas veces Cuando vas a la carrera O lo que sea Está súper bien De estos había Cuatro Yo me he cogido El uno Y el tres Y me diréis Si son tan maravillosos ¿Por qué no has traído El dos y el cuatro? Pues diré El dos Era como un tono Muy parecido Al tres Solo que Tirando más a rosa Y el cuatro Era un tono Similar al uno Porque hicimos unos swatch Allí la chica y yo Y se me parecían Muchísimo El uno Al cuatro Y el dos Al tres El rosa Y el morado Se me parecían bastante Y el uno Al cuatro También Entonces dije Pues no me voy a gastar Al dinero Por algo tan parecido Así que me cogí el uno Que era como un tono Champán Que ahora os lo voy a enseñar Y el tres No, no sé Mirar Mirar el negro Para el delineado No sé dónde lo voy a poner Bueno, lo pongo por aquí Ya os digo que Estos lo suelen traer Si no son todos los años Son casi casi Mirar qué bonito O sea, en la cámara no se ve Pero es un color como achampanado Que queda Súper chulo Me encanta Me encanta No se aprecia muy bien Pero es como achampanado Y es un tono así como discretito Cuando no te apetece Pintarte mucho y tal Y este es el tres Ay, que no lo puedo abrir Ahora Ay, pero qué es esto Se ha equivocado la chica Y me ha dado Bueno, no importa Lo probaremos Y ya me pasaré otro día Yo os estaba enseñando Los lápices y las sombras Duo Y se ha equivocado Y se ha equivocado Y me ha dado Una máscara de pestañas En tono marrón Que bueno No creo que esto me vaya bien Porque lo veo demasiado clarito Pero bueno Luego se lo diré Y viene Con el gel fijador Pero lo veo Como muy marroncito No es mi color Estaban todas juntas Ya había un mogollón de gente Y la gente Como siempre Lo deja en sitios Donde no debe Y me he equivocado Así que Entre yo y la chica Que hemos estado hablando Y nos hemos equivocado Y me he traído esto De máscara de pestañas Con el gel fijador Que tenía que haber sido Un poco más oscuro Pero bueno Seguro que a alguna amiga Le viene bien Y me pasaré entonces Para buscar El tres Que era el moradito Que os enseñaba O que os explicaba Con el Delineador de ojos Así que nada Me gozo en un pozo Pues Se lo tendré que dar A una amiga Porque Mis cejas son más oscuras Pero bueno No importa Yo estoy muy contenta Con mis labiales Que son chulísimos Y con este delineador Que este sí Que hemos acertado Con el negro Y con el champanado este Que en cámara No se ve Pero Es chulísimo Esto también Estoy encantadísima Solo que esto Y ya como lo hemos abierto Y tal Ya no se lo Se lo voy a decir Pero ya no lo voy a cambiar Y me pasaré A coger Lo que realmente quería Pero bueno En fin Ya os dejaré fotos De todo lo que hay En la colección Para que veáis A ver si hay alguna cosilla Que os gusta La verdad Que por ejemplo Las sombras Me parecen chulísimas Sobre todo La que es así Como rosita Pero Casi 19 euros 2x9 sombras Hay que pensárselo Yo no lo he cogido Porque Tengo un mogollón De ellas abiertas Y Y de momento No No lo he cogido Pero bueno Sería cuestión De Luego hay también Un trío de sombras Que el rosita Me parecía también interesante Yo al final No lo he cogido Así que nada Me tendré que volver A pasar otra vez A Kiko Y coger Esta vez Sí que sí Las sombras En crema Que son Lo que yo quería Y a ver si esta vez Hago bien Los mandaos Así que nada Corazones Espero que os haya gustado Esta Comprita De Kiko Y hasta el próximo día Adiós